Javier Duarte, Javidú, parece que goza de privilegios o qué onda, es que hace unos días tuiteó a través de su cuenta de esta red social, algo muy interesante, tuiteó acerca de una lana que le dio a un periodista y a la hija de este, del periodista, y les dice que cuando quiera se los demuestra y los llama con un hashtag, periodistas chayoteros, que por cierto, Javier Duarte niega haber desviado recursos de Veracruz, dice que estas acusaciones en su contra son totalmente falsas. Vamos a recordarle también unos pequeños daticos a Javier Duarte, quien pagó con sobreprecio servicio de limpieza a empresa líder de Haces Barba, sí, el líder este sindical, ay Dios, pues según esta información efectuó contratos irregularidades con el gobierno de Duarte y Borges, este líder sindical. Bienvenidos al teatro de la comedia más grande en México, yo soy Polo Puga y esto es Política Política pa' la banda, venga, ¡vamos pa' allá! Damas, caballeros, reciban un fuerte abrazo donde quiera que estén y espero la estén pasando muy, muy bien. Vamos a ver este que es el tuitazo de Javier Duarte. Este, este es, es, es el tuit, 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 tuit. Le solicito al periodista Edgar Hernández, se abstenga de publicar fake news, no conozco a Cuitláhuac, jamás le di un solo centavo y no es por defenderlo, es la verdad, a los que sí les di dinero, fue a él y a su hija, cuando quiera se lo demuestro, hashtag periodista chayotero. Y aquí están unas de las reacciones, ¿por qué no sueltas toda la sopa de una vez, en lugar de estar contando fragmentos cada que así le conviene? Si dice toda la verdad se evitarían las fake news de los textos servidores. ¿Alguien sabe en qué reclusorio está Javier? Trae mejor internet que yo. ¿Por qué chingaba está tuiteando este infeliz? Lo etiquetan. Y luego ya, ah, miren, aquí responde su manager, dulce. Lo hace por medio de sus abogados. Ah, menos mal, ya estaba yo con el pendiente. Amo a darle, amo a darle. Vamos a darle a esta parte de la información y es que el ex gobe da a conocer por medio de una columna denominada, la verdad nos hará libres, ah, porque permítanme, esa es otra, Javier Duarte, Javidu, ¿ya es columnista? Sí, ya, ya es Twitter, ya todo un rockstar de las redes sociales, pero bueno, su manager ya nos dijo que lo hace por medio de sus abogados. Bueno, el ex gobernador de Veracruz, Javidu, o Javier Duarte de Ochoa, rechazó por medio de esta columna denominada, la verdad nos hará libres, negó haber desviado recursos del estado de Veracruz. Duarte, quien está actualmente preso, afirmó que nadie, absolutamente nadie, ha hecho una investigación seria e imparcial y que nadie ha descrito las cosas como realmente ocurrieron. Dice que por más de tres años se ha hablado de los supuestos delitos cometidos por él, pero sostiene que las historias son con claros fines políticos y totalmente falsas, como se ha demostrado tantas veces y lo va a hacer tantas veces sea necesario. Decía en esta columna, en lo que concierne al proceso federal que se me sigue, todo se reduce a una transferencia electrónica, cuya existencia nunca tuve conocimiento hasta que fui perseguido por la extinta PGR en el 2016. Esta transferencia electrónica a la que hago referencia es la única operación financiera realizada con recursos públicos estatales que la PGR, apoyada y presionada por Miguel Ángel Yunes, encontró dentro de las cientos de miles de actividades financieras de esta naturaleza que se hicieron durante los seis años que duró el gobierno y que supuestamente era sospechoso, decía Javier. Al final dijo que esta operación que se hizo desde la cuenta bancaria de la Secretaría de Educación de Veracruz, de la que no tiene conocimiento y que desconoce a quienes compraron las parcelas derivadas del desvío de recursos. ¿Qué tal? Vamos a recordarle este pequeño datico, parce, a Javier Duarte. De acuerdo a una investigación, en el 2016, la compañía Servicios Integrales de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento cobró un sobreprecio de al menos 60.5 millones de pesos respecto a su cotización del año 2017. Esta empresa de limpieza le cobró 168 millones de pesos al gobierno de Javier Duarte con millonario sobreprecio. Los mismos servicios le costaron mucho menos a su sucesor. Esta empresa Seglim, del líder sindical Pedro Miguel Aces Barba, cotizó, pues, más de 168 millones de pesos por la limpieza de los centros de salud en Veracruz, solamente en uno de sus contratos durante el gobierno de Javier Duarte Ochoa, pero a la salida de este gobernador bajó su cotización a 107 millones por el mismo, por el mismo servicio. ¿Qué tal? Le ha sido más descarados. Y es así como llegamos al final de este videoblog. Te voy a agradecer muchísimo tu comentario, dándate a la cajita de comments y regálame tu opinión. Si este video te gustó, regálame tu respectivo like y te voy a agradecer muchísimo que me ayudes a compartirlo, si tienes algún grupo de Facebook o de WhatsApp a tu alcance, para que más personas interesadas en la información de la Cuarta Transformación, al igual que tú, se enteren de este, tu canal favorito de Política Nacional. Soy Polo Puga, desde el teatro de la comedia más grande en México. Esto fue Política, Política pa' la banda. Adiós.